Llegó el momento de la verdad, el momento del clásico del Caribe, el momento más esperado. El hipódromo presidente Ramón les narra a Bruce Daniel. Únete al canal de Bruce Daniel rumbo a los 60.000 suscriptores. Narrando desde el centro hípico en Venezuela a través del monitor. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. En cualquier momento la salida, la emoción y el suspenso, los corazones laten de alegría. Ahí está inquieto el triple coronado, el rojo número 5 en el puesto que le ha correspondido. Ahora sí parece que estamos listos, partida. La alargada es bastante pareja aunque retrasa el ejemplar niño Bruce. Y el número 7 Jackpot tiene tropiezo. Rápidamente viene a tratar de buscar la punta de tiroteo con Giovanni Franco. Littre Fratelli en contra de sus características. Ya viene a buscar la carrera con Iroldi Jr. Padel desde el tercero con Javier Castellano. Luego viene Don Casanova con Roble. Luego de este viene tratando de hacerlo Wickerwell con Inoel Beato. Más atrás el rojo con Lescano. Luego Saturday y el ecuatoriano con Alvarado. Más atrás viene tratando de hacerlo Jackpot con Paco López, con Blitzel Merkur y Luis Sáenz, la estrella panameña. Más atrás viene Indy Moon con Arrasco, con el sospechoso con Vélez. Y niño Bruce anda con Castillo en el último lugar. Así van en la recta de enfrente. Padel, Tiroteo y Littre Fratelli están peleando la punta. En el cuarto Don Casanova. Luego viene tratando de hacerlo el rojo. Con él viene acercándose Blitzel Merkur. Padel y Tiroteo. Y también por fuera Littre Fratelli. Don Casanova sigue por dentro desde el cuarto. Luego mejora el triple coronado el rojo. Y Blitzel Merkur por fuera. Littre Fratelli decide con Iroldi Jr. A buscar la punta, pero el rojo sigue insistiendo. El triple coronado y Blitzel Merkur por fuera y por dentro. Tiroteo, emoción y suspenso en el clásico del Caribe. Tiroteo el mexicano. Por fuera Littre Fratelli Venezuela. Por el centro el rojo. Y por fuera Blitzel Merkur de Panamá. Estos cuatro deciden. Los demás no tienen chance. Cuando ingresan ya al terreno de la recta decisiva. Tiroteo está dominando el rojo por el centro. Littre Fratelli por fuera. Blitzel Merkur. Littre Fratelli y Blitzel Merkur. En la recta final del clásico del Caribe. Blitzel Merkur con Luis Aé. Por el centro Littre Fratelli con Ortiz. Se vienen a decidir estos grandes. Blitzel Merkur. Está sorprendiendo en el clásico del Caribe. Con Luis Aé. En el segundo Littre Fratelli. Tercero el rojo. La tripleta del clásico del Caribe. Qué grande Luis Aé. Demostrando por qué. Es uno de los mejores jinetes del mundo. Este ejemplar Blitzel Merkur. Se ha perdido con varios ejemplares que iban en esta carrera. Pero hoy lo montó Luis Aé. Y es otra historia. Es el campeón del Caribe. El número 6. Blitzel Merkur. Con el mejor jinete de Panamá. Luis Aé.